Otro caso que también le hemos dado seguimiento es el caso de Alexander, un menor de dieciséis años de nacionalidad estadounidense, asesinado en Oaxaca, también por elementos de la policía de Catlán de Pérez Figueroa. Vamos precisamente con Oscar Rodríguez, quien nos dice pues qué es lo que se sabe hasta este momento sobre este lamentable hecho. Adelante, Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto desde el estado de Oaxaca y te quiero comentar, bueno, que en estos momentos las fuerzas de seguridad estatal y la Guardia Nacional que ha tomado el control de la seguridad en el municipio de Catlán de Pérez Figueroa, donde policías municipales asesinaron al deportista Alexander Martínez Gómez, te quiero comentar que el secretario de la ciudad pública refiere que estos operativos son tierra a tierra, hay policías de cuadrante, hay policías que están recorriendo con unidades cada uno de las agistas municipales, colonias y barrios de este municipio, tomando en cuenta que todos los elementos de la policía municipal se encuentran citados por la Fiscalía General de Justicia para declarar en torno al asesinato de este joven deportista de los rayados del Monterrey, allá en Tierra Blanca, Veracruz. Yo te quiero comentar, este joven pues fue agredido de un escopetazo, con iba con sus amigos, a comprar un refresco a una tina de conveniencia, se está realizando pues prácticamente una declaración de todos los elementos ante la denuncia de la familia que está pidiendo que toda la cadera de mando implicada en este ataque, pues sean sujetas de cáncer, es decir, desde el presente municipal, Adán Caciel, más magías, además de el jefe de la policía, y todos los policías están implicados en estos hechos. Yo te quiero comentar que están haciendo pruebas de adicionales de sodio, pruebas de química, pruebas de balística, pruebas de planimetría, y bueno, el asunto es que todos los policías están, bueno, prácticamente encuartelados, sujetos a estas declaraciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia, y te quiero comentar, bueno, que también el fiscal confirma que ya se tuvo comunicación con el consulado de Estados Unidos para que haya pues la certeza de que va a haber justicia en este caso, y mientras tanto también se integró un expediente de queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y mientras tanto el clamor de justicia en este municipio sigue, porque la madre pues sigue llorando por la el abuso de autoridad cometido por el presidente municipal de Alcatlán de Pérez Segueroa, y su jefe de policía, porque para ella, para estas personas, para esta familia, no fue una confusión, fue un acto, un acto de abuso, la negocia y ventaja en contra de su hijo, un deportista, un joven que se dedicaba a los estudios, que estaba becado, y que incluso era ejemplo familiar y ejemplo nacional. Pues un tema bastante delicado, Oscar Rodríguez, que se suma precisamente también Oaxaca, esta ola que hemos estado viviendo de violencia por parte de los oficiales de la policía hacia los ciudadanos. Estamos muy atentos de lo que se deslinde de este caso, Oscar Rodríguez, por tu reporte, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.